Continuamos con el programa. Después de esa emotiva despedida de sus compañeros, diciéndole un hasta pronto a Darinka, nosotros tenemos que continuar, porque la competencia tiene que seguir su rumbo. Y es por eso que hemos invitado al señor juez para que él nos indique qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar ahora que Darinka se va de la novena temporada. Señor juez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, José. Buenas tardes. Se prosigue con lo siguiente. Tenemos dos competidoras, dos gladiadoras en banca, que es Nigeli y Jocelyn. Tendrán que competir en una competencia. La ganadora ocupará el lugar de Darinka y en el lugar de Nigeli o Jocelyn va a entrar la competidora que está en reserva, que en este caso es Carolina. Entonces, para que el país lo entienda y quede claro, las gladiadoras que están en banca, Nigeli y Jocelyn se enfrentarán en una competencia y la ganadora ocupará el lugar de Darinka. Al ocupar el lugar de Darinka hay un espacio que hay que llenar, que es un espacio de la banca del equipo rojo. Ese espacio debe ser ocupado por gladiadoras de reserva y la única gladiadora en reserva es Carolina, quien perdió en la votación con Nigeli y ahora podrá estar y competir por el equipo rojo. ¿Correcto, señor juez? Sí, está correcto. Muy bien. Todo va a finir en una sola competencia, ¿cierto? En una sola competencia, que va a ser la primera competencia en la tirolesa, van a dar un tiempo determinado y la competidora que haga cierta cantidad de campanada va a ser la victoria. Perfecto. Muchísimas gracias, señor juez. Pero antes, hay que concluir con lo que... Llegó el momento de competir. Mucha tela por cortar. Hay mucho por hablar sobre el capitán del equipo rojo. Estaremos escuchándolo también a Kevin y veré desde que Kevin renunció verbalmente a la competencia. Sin embargo, no lo hizo oficial. Tendremos que conversar con él para ver qué es lo que está pensando y qué es lo que quiere hacer. Pero, como le decíamos, nosotros necesitamos rellenar, ocupar el espacio que deja Darinka, que por una lesión tiene que alejarse de esta novena temporada. ¿Cómo lo hacemos, tío José? Obviamente, en competencia. Señoras y señores, lista Jocelyn, lista Nigeli. La única prueba tres minutos tendrán las gladiadoras. Primero, parte Nigeli. Veremos si logra realizar la mayor cantidad de campanadas para superar a Jocelyn y así ocupar el espacio de Darinka. Señor juez, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Perfecto. Nigeli, lista para competir. ¿Cuándo decimos? Dos, tres, dos, uno, calles, 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 tiene la gran oportunidad de retornar al equipo rojo. Recordemos que cuando Nigeli iba a entrar a competencia, la decisión obviamente estaba en el público, pero muchos del equipo rojo querían que esta gladiadora sea parte de este equipo, porque la consideran muy fuerte, muy sincera. Ahora sí, ya se engancha en el mosquetón Nigeli. Simplemente tiene que subir rápidamente, sacar fuerza de donde no puede. Recordemos que es necesario que tengan mucha fuerza en los hombros. Esta prueba se requiere mucha concentración y por supuesto fuerza en los brazos. Vemos que Nigeli empieza a subir hasta lo más alto del set principal de la red Unitel. Veremos si logra darle la primera campanada. Muy concentrada esta gladiadora empieza a escuchar los consejos que le dan sus compañeros. ¿Qué tendrán para decir, Mariela? La misma gladiadora Jocelyn que apoyaron a Nigeli cuando ella tenía que ingresar y que por votación venció a Carolina. Veremos qué es lo que sucede. Jocelyn, usted la apoyaba a Nigeli. ¿Ahora qué opina? Nigeli, dale, vos podés, si es tu primera prueba en competencia, hacerlo como si fuera, como si lo hubieras hecho antes. No cambia el apoyo. Yo la apoyo siempre porque es el equipo y siempre voy a apoyar a mi equipo. Creo que no esté mi puesto de juego. También lo tenemos a Beto con Jessica. Exactamente, me encuentro al lado de las gladiadoras que apoyaron a Nigeli cuando le tocaba ingresar al equipo. Jessica, ¿usted le conviene? ¿Qué gladiadora usted cree que sería mejor que esté con el color de su pasión? Obviamente que la que tiene más experiencia es Jocelyn. Es lo que le dije a mi compañera Nigeli hoy, que se ponga las pilas que entrenemos juntas y ella dijo no. También algo sucede, algo sucede, señoras y señores. Queda estancada, Nigeli no puede, Nigeli no ha movido más, no ha subido más, totalmente exhausta. Le falta muy poco para lograr su primera campana, sin embargo, vemos un rostro de cansancio. Al parecer se rite, desciende Nigeli, desciende cuando resta menos de un minuto de competencia. Se hace la burla el equipo amarillo, sin embargo, Nigeli está mal, pide ayuda a los paramédicos. Señoras y señores, parece que la tiene muy fácil, Jocelyn, miren la actitud del amarillo, Ronald. El equipo amarillo se pone a descansar como si estuvieran durmiendo, desabude la competencia, pero ahora sí, vemos que Nigeli no puede más y se acercan los paramédicos para atender a esta gladiadora. Ahora veremos qué es lo que sucede. Está siendo atendida por los profesionales. El señor juez también se acerca para preguntarle cómo está. Se acaba el tiempo, Ronald. Los últimos segundos y tenemos que contar con todo el país. Decimos 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Es muy importante que ellos puedan calentar antes de comenzar el programa porque saben que cualquier cosa puede suceder aquí en Calle 7 y tienen que estar listos para poder competir. está siendo atendida Nigeli por los paramédicos con la ayuda del señor juez. Está descendiendo. Increíble. No pudo realizar ni una sola campana y salió lesionada. Al parecer, un calambre en la pierna derecha y veremos qué es lo que sucede. Pero ahora sí, son las normas, las reglas, lo dicen. Es el turno de Jocelyn. ¿Será que Jocelyn logra realizar por lo menos una campanada y con eso automáticamente ocuparía el lugar de Darinka? Cuando decimos tres, dos, uno, uno, Calle 7. Tres si quiere, dice Jocelyn. Tres campanas y las puede hacer si usted lo desea. Es increíble cómo Jocelyn está confiada porque obviamente Nigeli se la dejó muy fácil. Parece que ya tenemos la leyadora que va a retornar al equipo rojo. Mira cómo pasa Jocelyn. Mira cómo pasa, cómo quisiera el público estar en mi lugar para poder tocar a su leyera favorita sin ningún problema. Jocelyn ya dará su primer campana y sí, quien retorna al equipo rojo es la leyadora. ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! Deja la banca y demuestra que su nivel va subiendo día a día y que ella con mucho esfuerzo y sacrificio ella retorna a su equipo. ¡Wow! ¡Jocelyn! ¡Venga Jocelyn! Deja la camiseta de banca. ¿Cómo se siente Jocelyn al poder tener nuevamente esta oportunidad? La verdad que muy feliz por haberme dado una oportunidad más en competencia pero triste porque una gran leyadora y una gran compañera se fue a Césarva pero le voy a demostrar a Ringa que esta camiseta la voy a ayudar hasta lo último. ¡Jocelyn! ¡Wow! Realmente fue la forma más fácil de que una gladiadora pueda salir de banca. Usted cuando ya estaba a mitad de camino me imagino que ella dijo ¡Ah! Yo volví al equipo rojo. Tres campanadas si querés le doy. ¡Muy bien! Esa es la actitud. Eso es lo que queremos en el equipo rojo y lo dicen los compañeros. Pero ahora tenemos que ¡Vamos!